Estas internas en este momento trabajan en los talleres de costura, se capacitan para esto, así que con un pequeño aporte de sus manos, producción de ellas mismas, confeccionan barbijos, camisolines, cofias, máscaras con material reciclable, que es lo que en esta oportunidad traemos para Adora. Y esto, bueno, más allá de esta oportunidad, ¿a dónde más llegan estos trabajos? Comenzamos para nosotros mismos, en el momento más crítico de la pandemia, fuimos autoabastecidos para las unidades penitenciarias. Después fuimos donando a los merenderos o a otras instituciones por ahí que necesitaban. También hicimos un trabajo en equipo, teníamos el material o los cortes de barbijos, los elaborábamos nosotros y volvía. A las distintas fuerzas de seguridad también con ellos hemos trabajado en equipo. ¿Qué significa este trabajo para las internas? Y este trabajo en este momento es algo importante porque es como aportar desde adentro, más allá de que hayan cometido alguna falta, hayan tenido algún error en su vida, pueda volver con una acción solidaria al trabajo de la sociedad. ¿Cómo están en el marco de la cuarentena, digamos, trabajando en lo que es la unidad penal? Bueno, nosotros venimos tomando todos los recaudos como todos, como todos los misioneros. Al principio se suspendieron las visitas, tuvieron aproximadamente 60 días sin visitas. Ahora, hace dos semanas, comenzaron a verse otra vez con su familia. De manera más restringida. De manera restringida, exactamente, salvando las distancias, con las medidas de protección necesarias. Y bueno, un poquito más cuidado, pero bueno, comenzamos otra vez. Que por cierto, más allá de la restricción, hemos tenido una respuesta muy favorable de ellos. Aceptaron y entendieron que en realidad es cuidar a sus familias más que a ellos mismos. También están teniendo capacitación en lo que es mantenimiento de huerta, armado. Exactamente, seguimos trabajando. Tenemos personal capacitado en distintas áreas, como decís, huerta, taller de costura, panadería y demás. Y ellos se encargan de transmitir su conocimiento a los internos. Es como también tenerlos en actividad y poder generar un espacio donde ellos puedan trabajar en este ámbito de que, bueno, no se puede recibir capacitadores de afuera u otras instituciones que siempre son las que están colaborando.